Música Música Bijuli, 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 bijuli Bukhu, khorokan, kinu, saoli Música Oh, oh, bijuli, 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 bijuli Oye, pukhu, khorokan, kinu, saoli Oye, mohinini, 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 mohinini Oye, khajol, paagol, honubhuti Kuru ki, kuru ki, kori jaan, khaan, nahi Jogunar, mohinini, mohinini, oye Bijuli, 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 bijuli Oye, pukhu, khorokan, kinu, saoli Bukhu, khorokan, kinu, saoli Música Oye, khorokan, kinu, saoli 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 ¡Suscríbete al canal!